Arquitecto tiene una reunión a las dos Con el señor de la colina y el señor Bárcenas Ah, sí, pues póngalas Pues ya las puse Pues despedido ¡Posa! ¿Qué onda chuladation? ¿Cómo están? Hace unos días estaba en el Face Y me encontré con esta historia Quise narrarla porque se me hizo muy impactante Espero les guste La verdadera historia De aventuras en pañales O como varios lo conocíamos Rugrats Dice la creepypasta Que los bebés de rugrats en pañales Realmente nunca existieron Son productos de la imaginación de Angélica Porque su madre la ignoraba Y la relación con su padre Era poco profunda En realidad Carlitos murió hace mucho con su madre Por lo que Carlos Es un manojo de nervios Tommy nació muerto Por lo que Hugo Se la pasa en el sótano Haciendo juguetes para un niño que nunca tuvo Y los de Bill Tuvieron un aborto Angélica nunca pudo decidir Si los niños al nacer Iban a ser hombre o mujer Entonces inventó el mismo personaje en su cabeza Solo que de distinto sexo Angélica era una esquizofrénica bipolar Haciéndose adicta a los narcóticos Devolviéndole su niñez Y sus creaciones la obsesionaron de nuevo Pero para interactuar con ellos Los hizo un poco más viejos La madre de Angélica Murió de una sobredosis de heroína Julio en su depresión Se casó con una prostituta En busca de dinero El único Rugras Que no fue producto De la imaginación de Angélica Era Dill Pero Angélica nunca notaba La diferencia entre él Y sus creaciones Dill no seguía sus órdenes Y en un ataque de desesperación Y enojo Angélica lo golpea Gritando y gritando A lo que Hugo llega Y lo aleja de él Pero ya era tarde Dill tiene una hemorragia Que al crecer Se hizo en una malformación Dejándolo aún más evidente Por lo que vive siendo ridiculizado Por su rareza y retardo En la película en la que viajan a París Carlos se casa con una prostituta Llamada Kira Kira tenía una hija llamada Kimi Que le fue arrebatada Por ser adicta a la cocaína Angélica imagina a Kimi Por las historias que contaba Kira de ella Susi fue en realidad su única amiga Quien le seguía el juego con sus creaciones Por ella Susi más tarde se convierte en psicóloga Y se asoció con Nickelodeon Para crear aventuras en pañales Cuando Angélica murió Con una sobredosis de drogas Ella ayudó en su funeral La muerte de Angélica fue triste Porque por su adicción Ella fue alejada de la sociedad Lo que la llevó a una ruptura Con la realidad Y su eventual muerte Ella pasó los últimos días de su vida En la parte trasera de una cafetería escolar Imaginando amigos alrededor de ella Y jugando con la vida de sus creaciones Y Angélica muere El 5 de marzo de 1994 Y bueno esa fue la Crepipasta De la verdadera historia de los Rugrats Bastante tétrica la verdad Por eso es que quise plasmarla Sé que este video no fue de risa como todos Espero les haya gustado en verdad Y me encantaría que comentaran su opinión Aquí abajo Si les gustaría que hiciera un video sobre otra Crepipasta Pueden enviármela a mi Twitter O a mi Facebook Que de igual manera están abajo en la descripción No olviden darle manita arriba Comentar Y compartirlo en sus redes sociales Yo soy Rulas Paz Si llegaron hasta esta parte del video No olviden comentar O si soy bien chido También les quería decir Que entre a un concurso de vloggers Una guerra de vloggers Que está organizando Rockchick Y pues espero mucho de su apoyo Porque si Porque son Son mis chuladations Bueno cuídense mucho Y paz ¡Gracias!